Eso quiere... ¡Un Giga, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Un Giga, güey! ¡Nambre, Giga nivel! No es paleo, güey. Giga nivel, Giga nivel, 90. Es una mierda, güey. Lo voy a matar. Es momento de matar al Giga de las Diebes, güey. Giga vas a valer por honga. Además, el corazón para el paleo me sirve. ¿Saben a quién voy a poner a pelear? Al Carcha todo chingón, güey. Carcha Zeus, es momento, güey. Te voy a aumentar. Ya no puedes aguantar ni madres. ¿Sí o no, cabrón? ¡Me la pelas, güey! ¡Me la vas a pelar! ¡Aguas con pegarle al Titano, güey! ¡Aguas con pegarle al puto Titano, cabrón! ¡Aguas con pegarle al Titano! Porque le llego a pegar y valí, verga, güey. No, en resumen. Porque bajo un chingo de vida. ¿Sí o no, Carcha? ¡A la verga el Carcha! Tengo el corazón. ¡Nambre, ya tengo como tres corazones, ¿no? De Gigas. Se viene el C, güey. Ya apostaron. Espectacular. Porque se viene el sexo insano.